A huevo encontré madera Aquí hay un mato wey, ven acá ¿Dónde estás wey? No sé Soy yo, soy yo Ven acá, ven acá, ven acá Vente, ven acá, ven acá Wey, wey, wey Está yendo por nuestra madera wey, vente Vale, 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 cale, 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 cale No le dispares hasta que esté cerca Yo le cierro el camino Ya no le cierro el camino Ya no lo veo Aguanta, me está yendo por Lo veo Wey Encontré un chingo de madera con este vato wey Tienen casa ahí al lado, ¿ya viste wey? ¿Dónde, dónde? Ahí está, en la playa wey, tienen otra casa ¿Agarraste? ¿Qué tenía? Mira wey, síguete Tengo de madera wey Síguete derecho wey, aquí tiene casa wey, el vato wey Puta, me rompí algo, espérate Wey, ¿sabes qué? Tenemos que ir por comida wey Yo también wey Ah, espérame Es que tengo 500 de hambre wey Yo igual así estoy wey A ver, a ver, a ver, a ver ¿Será que esas pinche cosas me resbalé? Ah no, mira, 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 mira Warrior, warrior Ven, 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 ven Salteé de la piedra al parteaguas A ver, a ver, a ver, ahí wey, ahí wey De ahí salta al techo partido Ok, ok Ay, a huevo Aquí tienen Cosas wey Aquí tienen comida wey Te tiro comida, te tiro comida Que pedo wey, sospecho que estos por dentro no van a tener nada ¿Tú crees wey? ¿Escuchas? Vamos a tomar Tienen una cama aquí wey Tienen una cama aquí Me van a tomar Me van a tomar en la pared wey Me van a tomar en la pared Ya entramos wey Estamos adentro, sube Warrior Voy a tomar en la pared a ver si se puede Aguas Una mas y ya No, no vi Pero estoy subiendo wey Ay, ya salí, ya salí, ya salí, ya salí Y ya salí, 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 Gracias.